Nathalie Bertis nunca ocultó su rechazo por Etel Pozo. Con mi amiga yo le tengo mucho cariño, quiero mucho a Etel. Me llevaron el partero. En un concierto en el 2022, Jaco y Nathalie asistieron a un concierto en el que fueron abordados por el Popular para preguntarle sobre lo que en ese momento se preparaba la boda de Etel Pozo con Julián Alexander. Esto fue lo que comentaron. ¿Y ya están invitados oficialmente a la boda de Etel Pozo? Oficialmente, sí. Me llevaron el partero. Me llevaron el partero. ¿Pas fue de la moto o todo? Para subir, olvídate. Julián tenía que poner una banquita para que suba la moto, la pobre Etel. Pero fueron personalmente a entregarnos el partero y a mí me pareció un detalle muy lindo. Así que nada, esperando la fecha para ir a divertirnos con nuestros amigos, con mi amiga. Yo le tengo mucho cariño, quiero mucho a Etel y a Julián lo conozco pues hace 20 años también. Entonces es una pareja que a mí me pone muy contento que se logren. Así que esperando el momento para celebrar con ellos esta bendición, esta unión.